Entonces tiene que tener una punta No está, ya lo hizo Ya lo hizo, pero después va a pasar a la prensa Va a tener que virarlo Y después se lo va a pasar a su compañero Se le pone la funda Que es la que pone la última cosa No está, ya lo hizo No está